Hola, observa y entérate cómo los profesionales de la industria musical utilizan Yangaroo Music para enviar canciones y videos a la radio, televisión y otros diferentes medios de música. A través de la aplicación de Yangaroo o a través de nuestra página web, sube desde tu computador tus archivos de música y material de promoción de una manera rápida y sencilla. Luego crea comunicados digitales que van a lucir extraordinarios y llamar la atención. Y finalmente selecciona los canales de música, medios de comunicación u otras opciones masivas de promoción que desees. También recibe y analiza los resultados de tus comunicados enviados e interactúa con esos datos obtenidos. En otras palabras, logra que te escuchen para que tu música sea considerada para ser emitida a nivel masivo por importantes canales de música o medios digitales. Para empezar a utilizar Yangaroo Music, registrate totalmente gratis ya mismo en yangaroo.com barra diagonal music.